Hola buenas, yo soy el NU que suele subir videos a este canal DE MIERDA Quizás acá podría empezar a subir, no Se ve mucha sombra Por cierto, ustedes nunca me vieron de esta forma Hoy en día, estoy en el setup parado Y si se ve, la silla está por allá Básicamente, perdonen por dejar de subir videos hace más de un mes Ya les traigo el especial Halloween Hoy estamos a dos y Halloween fue el 31 Pero bueno, así soy yo No pude hacer el especial Halloween antes Porque se me complicó Pero bueno, si se fijan Allá atrás hay algo nuevo en el setup Básicamente, estuve incorporando Cosas nuevas al setup Y lo que quiero hacer es un mural de historietas Como se ven acá, tengo historietas de Spiderman, bueno, de todo un poco De las chicas superpoderosas, tengo historietas Viejas Ahí tenemos el nuevo trípode Se puede hacer de todo, se puede subir Y bajar Oh, oh, alerta por subnormal ¡Alerta por subnormal! Y sin más preángulos, comencemos Y si, como escucharon, como vieron Este es el especial de Halloween Si, como es un especial de Halloween Obviamente tengo que tener Mi propio disfraz Así que lo voy a hacer aquí Enfrente a ustedes Acá tengo La bolsa Con la que hoy traje el pan Me costó un peso Ok O sea que aquí Y aquí Ahora sí Ahora sí Pues bueno Estamos Y otra cosa Si quieren Gafas De estas De las que Laburas ¿No? Pues te las pones Y te queda Un disfraz Chulísimo Ahí está Ahí está Muy bien Si consigues Una bolsa negra Te vas a parecer A un Como estamos en Halloween Vamos a poner Cómo hacer un disfraz Casero Cómo Hacer Un Disfraz Casero 30 ideas De disfraces De última hora Para Halloween Ok No sé cómo Pero me voy a poner Los audífonos Tengo aquí Un poquito De syntax negro Así que Mi oreja suele estar Por ahí Ok Ok Ducha Ducha Pero Decime una cosa No tiene que dar miedo Esta huevada O sea Eso lo menos que da Es miedo O sea Te ve Un depravado sexual Por la calle Y te viola Chabón O sea Igual si lo hago yo También O sea Gran Tenés que ir a A pedir caramelos Tras las vacas Los chanchos Los caballos Tenés que Es que ir a pedir caramelos Wiki How Wiki How Cómo hacer de todo Tres formas de celebrar Halloween Halloween llega el 31 de octubre de cada año Si quieres celebrarlo Tienes muchas opciones Puedes organizar una fiesta con amigos y familiares Decora la casa con adornos temáticos Número uno Pide a todos los invitados que lleven un disfra Si es una fiesta de disfraces Y nadie lleva disfraces De que se van a vestir De ellos mismos quizás Parte de la diversión de Halloween Está en disfrazarse Si vas a organizar una fiesta Invita a todos sus amigos y invitados A asistir disfrazados Si quieres puedes organizar incluso Un concurso de distintos premios Para el mejor disfraz El disfraz más divertido Y cualquier otra categoría Que se te ocurra ¿Cómo decorar para Halloween? 9 pasos Con fotos Claro, sí Porque capaz que Si no tenés fotos O sea Sos muy pendejo Y no podés Armar una fiesta Sin fotos 5 formas para decoraciones de Halloween Este no tiene fotos O sea Que vos que sos bien pendejo No podés hacerlo Porque no tienes fotos Eso está más de wiki No podés hacerlo No podés hacerlo